Doña Carmen Alonso de la Joya, premio Olga Ramos, octogenial. ¿Cómo es posible, maestro, que siendo usted granayino, le compóngase a Madrid con estilo tan castigo? Y Alonso en su elocuencia explica con brevedad que la capital te gana por su gran cordialidad. Decía, es que Madrid te gana fuerza de cordialidad, decía eso. Que admiro al maestro Alonso es por todos conocido, nunca me faltan sus obras en mis conciertos y discos. Por eso, cuando constato que alguien su recuerdo cuida, merece mi admiración ya para toda la vida. Carmen Alonso es sin duda, por su constancia, ejemplar. El móvil es un invento muy útil y extraordinario, pero es el mayor tormento delante de un escenario. Eso lo digo yo, siempre que canto. El que suena a uno. En el tipo de gafonía, que quiten los teléfonos, que no los quitan. Digo esto, oye, todo pronto. Bueno, te voy a retomar. Carmen Alonso es sin duda, por su constancia, ejemplar. Merecedora del premio que ahora le voy a entregar. Aquí tienes, bueno, entonces la última de estas se las hago cantando. Ahí sí. Os voy a decir que lo que vais a ver es una de las cosas que más amaba mi madre. Y le llamaba el mantón de la Lola. Porque ese mantón se llama el mantón de la Lola, que es el que traje la última vez. Entonces pensamos que lo mejor para que la representara era el mantón de la Lola. Que es un mantón centenario, que pesa tanto, que lo traje aquí. Y yo cante la Lola aquí. Sí, me acuerdo. Porque me lo tenéis que pedir, porque yo no canto. Ya está pedido. Entonces, entonces vamos a ver. Ay, que te lo tengo que cantar lo último. Aquí tienes, aquí tienes gran señora, dama sencilla y cordial. El galardón, Olga Ramos, mi vida. Porque eres octogenia. ¡Bravo! Mamá, tienes que decir algo, ¿eh? Que muy pelante. ¡Ay, qué preciosidad! Pues mira, lo que pesa. Pesa. Que pesa. Oye, qué bonito. Puedo ponerlo aquí. Las fotos de la almógrafa. Ah, las fotos son tuyas. Las fotos de ella. Las fotos de el mantón. Qué bonito, mantón. Pues ese asenta a poner muchas veces. Muchas veces. Yo vine aquí con él y he cantado muchas veces. Lo que pasa es que es de ser natural y pesan tanto los bordados que por algunos aspectos de los bordados se abran. Entonces, yo lo tengo muy bien. En el museo, yo tengo un museo en mi casa que tú y 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 tú. Que tenéis que estar asignados. Yo no vi en televisión cuando salió a tu casa, que es espectacular. Mamá, tienes que decir unas palabras. Sí, sí. A ver, ahora digo yo las palabras. Bueno, Olga, tú es que no tienes nombre y lo que sea. O sea, porque es que hay que ver, deciros garranos, ya sabe todo el mundo lo que es. Primero tu madre, pero luego es que tú hay que ver cómo lo has movido de bien. Y cómo cantas, cómo te mueves y lo que inventas. Porque hay que ver qué calcita, qué de versos, qué de cosas sacas. Bueno, pues aquí estamos. Mira, podemos hacerlo. Claro, yo era muy pequeña cuando moré de mi padre y me reconozco que soy responsable un poco de todo el trabajo que hizo él, aunque tengo un ayudante sexa... Genial. Genial. ¿Qué pasa? Sexy. 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 Eres sexy genial. Sexy genial. Eso también está bien. Sexy genial. Otro para registrar. Voy a hacer otro premio sexi genial. De todas formas, todos son antusagas, todos estamos aquí. En esta casa que hizo mi padre, mi madre, Andaluza, que es algo... Yo cuando me paseo por la terraza por las noches, de esas de luna, y pienso cómo está la gente toda aquí, achuchada, que vimos nietos y bisnietos. Y digo, pero ¿cómo se os ocurrió a papá y mamá hacer este tinglao aquí, que no había nada? Y de pronto hay que ver lo que se montó en esta casa y la gente que estaba. Y siempre doy las gracias, de verdad, por la noche, con la luna, con todo. Siempre doy las gracias que tuvieron esta idea fantástica de tener luego toda esta familia que estamos aquí. Porque mi padre, es que además tenía que tener encima a todos sus hijos, yo porque era mucho más pequeño, pero a todos encima. O sea que la familia para mi padre era impresionante. Y para mí la fuerza que tenía. Porque una de las cosas que los ha visto en cuanto componía algo, es agasta aquí, no lo sé si va de igual, enseguida llamaba a mi madre y a los hermanos para que nos llegan los primeros. Y aquí, no sé si te lo ha contado, vosotros lo sabéis todo, de cuando componía aquí arriba y con, claro, todas las ventanas abiertas. Y la torre de las Leandras. La torre. La torre. Porque se hizo, claro, las Leandras se estrenaron en el 31, y esto se pasó en el 32. Las Leandras intervinieron aquí. Claramente. Financieramente. Claramente intervinieron. Muchísimo. Le llamaban la torre de las Leandras, efectivamente. Y me parecía que esta casa está hecha nota, nota. Muchas veces. Claro. Pero bueno, aparte de eso, cuando le componía arriba, que todos lo sabéis, pues entonces estaba a lo mejor componiendo, estaba tocando, pues lo que iba componiendo. Y la gente decía, oye, pues igual, el maestro Alonso, vamos a ver si le oímos, que tiene una torre ahí, tocar el piano. Qué bien, vamos a oírle. Y claro, pues como no le oían nada más que con tocar notas, y decía, ¡qué horror! Pero ¿cómo toca el piano el maestro Alonso? Eso es horrible. Y entonces me estoy haciendo, pues claro, estaba con él. Y venía mucha gente, mucho público de, bueno, muchos amigos suyos, claro, que era lo divertido. Los Arniches, que también venía, luego los Fernandesó, bueno, había mucho movimiento en el escorial. Y se ha hecho ahora una exposición que ya nos dices tú, que estuvo, bueno, que estás con esto tú, claro, o sea, que es topenda. Bueno, pues Olga, ya en nuestra familia Alonso, tú ya eres, bueno, siempre lo has sido, ¿eh? Cuando ella me llamó, porque yo estaba con mi nieta... Pero siempre ha sido una amiga de verdad, ¿eh? Me llamó, yo estaba con mi nieta en un beach comiendo. Me llamó por teléfono hace muchos años, ¿eh? Hola, soy la hija, soy Carmen, la hija del maestro Alonso. Y no te puedes...